Para el equipo de básquet de discapacitados de Puente Piedra, el único límite es el cielo. Ellos han organizado un equipo de baloncesto conformado por nueve integrantes para poder representar a su distrito en los eventos interdisciplinarios que se vienen realizando en Lima Norte. Cada semana llegan en una movilidad acondicionada sus necesidades para entrenar en esta pequeña losa deportiva. Ellos afirman que llegarán a ser los basquetbolistas que representarán a la selección en las próximas Olimpiadas Especiales, pues consideran que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Para mí es una alegría participar en un equipo que está saliendo adelante poco a poco. No existe límite, el único límite que existe es tener voluntad, paciencia y perseverancia para poder pertenecer en un equipo. Esta es una manera de disfrutar la vida, de hacer lo que antes no podíamos hacer, de demostrar nuevas habilidades que uno va adquiriendo al paso del tiempo y una manera de incluirnos en la sociedad también. Según Tania Narcisa, subgerente de Desarrollo Social del OMAPED, el equipo de baloncesto tiene casi tres años de conformado. Asimismo, resaltó la campaña de inclusión laboral en los distintos programas que viene ejecutando la comuna. Desde 2011 nosotros hemos entrado, de ahí hemos comenzado a participar a nivel nacional con el equipo de más que de la municipalidad. La discapacidad para ellos no es discapacidad, porque ya los como los peces tienen habilidades, las habilidades que tienen no es que ahora como dice, a veces no es que un discapacitado no pueda hacer lo que hace una persona normal, ellos ya están integrados a la sociedad. El baloncesto en silla de ruedas se juega actualmente en más de 75 países, es el más tradicional, pues se ejecuta en una gancha exactamente igual a la del baloncesto olímpico, con las mismas medidas. Asimismo, es uno de los pocos deportes sin una clasificación específica conforme al grado de discapacidad.